Alba Liliana Salcedo Ya llego a saber que me olvidaste Si me niegas amor, a eso que en poco tiempo me acostumbraste Si me niegas amor, a eso que en poco tiempo me acostumbraste Yo te acostumbre a ti mujer, y tu me acostumbraste A tus labios besar, tu cuerpo sentir, escuchar tus palabras, tu voz Ya yo te enseñe a ti también, y tu a mi me enseñaste Como se debe dar, cariños poromales desde que el amor nace La mujer que mas quiero, eres tu La mujer mas bonita, eres tu A quien le canto versos en la madrugada, una linda canción La mujer tierna y linda, eres tu La ilusión de mi vida, eres tu A quien me hizo descubrir ese mundo desnudo Que enseña el amor, siempre te llevo en mi Todo el tiempo yo a ti te amare En mis brazos te quiero entender Vas en ti, el calor de tu piel, abrazada conmigo Tu eres esa talla de mujer, con la que tanto tiempo soñé Hoy en ti, mi alegría encontré, nunca esperes, me olvido Osiris Miranda, la que mas quiero Luchy y Jorge Lienzer Torres Escucha mi canción, que ya te dice cuanto te amo y te quiero Tu has sido la razón, para alcanzar la realidad de mis sueños Tu has sido la razón, para alcanzar la realidad de mis sueños Tengo por que entregarme a ti, desnudo en cuerpo y alma Si tu eres para mi, razón de mi existir, la luz de mi mirada Tengo por que quererte así, sentirme enamorado Si tu eres para mi, si tu eres para mi, me has dado de ti, lo mas puro y sagrado La mujer que mas quiero Eres tu La mujer mas bonita Eres tu A quien siempre le entrego el calor de mis sueños y mi despertar La mujer tierna La mujer tierna y linda Eres tu La ilusión de mi vida Eres tu En mi alma te has metido, has reinado en el mundo De mi intimidad, no te dejo de amar Todo el tiempo yo a ti te amare En mis brazos te quiero tener Va a sentir el calor de tu piel, abrazada conmigo Tu eres esa talla de mujer, con la que tanto tiempo soñé Hoy en ti, mi alegría encontré, nunca esperes, me olvido Karen Margarita y Julián Paola Montiel Niñas lindas